¡Voy a tirar una granada! ¡Ya te vengo! ¡Enemigos! Los enemigos han destruido el objetivo Bravo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy ayudando a los enemigos! ¡Date un momento! ¡Estoy recargando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya! ¡Así te fails de matar el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya! ¡Recargando! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Te digo que han gastado la mitad de sus recursos! ¡Suscríbete! 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 ¡Munición! ¡Toma! ¡Suscríbete! 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 ¡Allá va una granada! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Hemos perdido a otro! ¡Objetivo neutralizado! ¡Han colocado cargas! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 Buen trabajo. No les quedan muchos refuerzos. Vuelve al combate ahora mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nuestras tácticas han sido superiores! ¡La victoria es nuestra!